Es una gran noticia para los colombianos la reanudación de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno. Así lo afirmaron varios académicos, quienes destacaron que esta decisión demuestra la fortaleza que han tomado las actuales negociaciones. Federico Pérez, director de la cátedra Estanilado Zuleta en la Universidad del Valle, sostuvo que los colombianos deben recibir con esperanza la decisión de las partes de volverse a sentar en la mesa de diálogo que se adelanta en La Habana. Es un buen mensaje que estos diálogos hayan reiniciado, creo que hay que acompañarlos, creo que hay que fortalecerlos, creo que hay que colocar el mejor de nuestros ánimos para que esto salga adelante, si queremos que nuestros hijos y las próximas generaciones en general gocen de un país que pueda vivir en paz. Destacó el académico que con esta decisión se evitó la ruptura de los diálogos que, desde su inicio, han anhelado a los enemigos abiertos y agazapados de la paz. Las partes fueron capaces de dirimir una tensión muy fuerte y de superarla, y creo que si eso se ha dado, el proceso sale fortalecido. Por su parte, el analista político Miguel Ángel Beltrán sostuvo que las presiones de la ultraderecha en el país fueron las que ocasionaron la decisión unilateral del presidente Santos de suspender temporalmente los diálogos. El hecho de que por una situación de guerra, que son las mismas condiciones que ha impuesto el gobierno para la negociación, para el diálogo, se suspenda, me parece bastante delicado. Declaró el analista que el proceso de paz necesita un respaldo masivo de todos los sectores populares, afectados por el conflicto social y armado que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Es un proceso que debe estar también cubierto, protegido, digamos, de todas estas dinámicas que está viviendo, dinámicas de la guerra. Entonces, pues interesa mucho que sea legitimado, ya sea por una constituyente o por otro mecanismo que permita sellar estos acuerdos. Concluyeron los académicos que es urgente la declaración de un cese bilateral al fuego, que llene de confianza las partes y fortalezca la confianza de los ciudadanos en un proceso de negociación que busca ponerle fin a la confrontación armada que ha vivido Colombia en los últimos 50 años.